Ventiladores y aires acondicionados son los mejores aliados de los castellanomanchegos que optan por permanecer en casa para refugiarse de las altas temperaturas. Las repetidas horas de calor están vaciando las terrazas de nuestra región y por tanto disminuyendo también la recaudación. La gente llega cada vez más tarde a las terrazas buscando un poco de frescor. Las terrazas son de las subactividades dentro del sector que tienen el horario de cierre más corto, con lo cual el periodo de trabajo que el empresario puede aprovechar cada vez es menor. Pero no todo son malas noticias en la hostelería. Los restaurantes de nuestra región mejoran su situación recuperando a clientes que creían perdidos. Venimos atravesando una crisis muy fuerte que ha hecho cambiar muchos hábitos habituales en el cliente, como eran el salir a cenar, el salir a comer habitualmente a establecimientos públicos. Aunque el sector turístico en nuestra región atraviesa durante el periodo estival una situación mejor que la hostelería, las reservas siguen acumulándose durante los fines de semana, dejando el resto de días con ocupaciones inferiores al 30%. El problema con el que nos encontramos es el que tiene el sector turístico en general, que es que se atomizan todas las reservas para el fin de semana y entre semana el nivel de reservas es muy bajo. La belleza y el encanto de las lagunas de Ruidera hacen que este oasis castellano manchego siga siendo uno de los destinos preferidos por los turistas. Un destino que efectivamente registra también niveles de ocupación importantes principalmente y en este caso debido al calor pues efectivamente esto sí ha sido favorable para toda aquella zona. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Ciudad Real se encuentra optimista y confía en que el turismo repunte en el próximo mes de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias!